Bueno y si se va agarro y hondo que se caiga con esto que dice Ay ya te pusieron la cabeza grande Me lo llenaron de pura mentira Y eso lo hacen para separarme De lo más bello que tengo en la vida Después de mi vieja Y hoy se me antoja poner una valla Con nuestros nombres y corazón Que todo aquel que logre fue su ira Que ha dibujado el nombre del ojo Aunque este amor no van a poder Aunque llueva suena o relampague Que digan lo que le de la gana Que lloramos y ya me aman Con este amor no van a poder Aunque llueva suena o relampague Que digan lo que les dé la gana Que yo la amo y ya me aman Saludos a Germán Sierra Al Zombito Al Zamule Padre Carlos Alberto Martelo García Apoye, apoye su apoyo Padre París Junior La支持 Balazón Para shota Para esos ba zestos ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!